No se pierdan los bailes de Carnaval en la Isla de los Inventos. Concurso de frases y grandes orquestas. Sábado 18 de febrero, Johnny Tedesco y todos los éxitos del Club del Clan. Domingo 19 de febrero, Los Reyes del Tango. Lunes 20 de febrero, Roque Naravaja. Martes 21 de febrero, Industria Nacional. Desde las 9 de la noche, bailes de Carnaval en la Isla de los Inventos. Corrientes y el Río Paraná. Invita Municipalidad de Rosario.